Amigo Amigo Hoy quiero invitarte A tomar una copa conmigo para contarte La triste historia de un amor que ya he perdido Y el destino se ensanea en querer arruinar mi camino Le fallé, le fui infiel Fui tan débil, me siento un idiota Lo sé Es que la carne es tan débil Y me dejé seducir Y ahora quiero salir de este infierno Ayúdame Sé que es difícil Que no te entiendo Que un amor duele tanto y tanto cuando se ama de verdad Si era verdad lo que sentías porque lo hiciste Y ahora la pena te mata, ahora te arrepentiste Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe como duele hasta que lo siente Sé que sufres, también lloras Sé que duele y te devora Y la pena se hace fuerte cada día más Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Nadie sabe como duele hasta que lo siente Sé que sufres, también lloras Sé que duele y te devora Y la pena se hace fuerte cada día más Música Oye Sensei No es que nadie la salsa Con un javi sacan Oye que bien Música Hoy vivo Para suplicarle Que yo quiero que vuelva conmigo Para contarle Contarle cuanto, cuanto, cuanto yo he sufrido Música Y que sepa que ella para mi es todo es mi destino Música Sabes bien Que cambié Música Es la vida que ahora es diferente Es la vida que ahora es diferente Quiero que vuelva conmigo Para yo hacerla feliz Y borrarle todo el sufrimiento Música Que le causé Que le causé Sé que es difícil Pero te entiendo Que un amor duele tanto y tanto Cuando se llama de verdad Cuando se llama de verdad Si era verdad lo que sentías Porque lo hiciste Y ahora la pena te mata Hasta ahora te arrepentiste Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Nadie sabe como duele Hasta que lo siente Sé que sufres 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 Fuerte cada día más Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde